Adelante y sin lado Y así suena por supuesto la banda filarmólica Y ese, así es como comenzamos de colegio Con esta tradición Una tradición que ha pasado años y se sigue Respetando y se sigue llevando a colegio Así es, mis amigas, señoras y señores Tiene más que venir a la banda Y así suena por supuesto la banda Y así suena por supuesto la banda Así es como estamos pues viviendo El inicio de esta fiesta brava En la cual pues con toda la gente Que ha sido partícipe y que se ha disfrazado De algún personaje y ya están aquí presentes Para precisamente pues darle esa apertura A ese tradicional jaripeo ranchero Que ya hoy 3 de mayo Hoy día principal En honor a la Santísima Cruz Verde Estamos aquí gracias a ella Gracias a ella se lleva a cabo Esta bonita festividad Y año con año precisamente se viene Celebrando en honor a ella Alguienes a la Santísima Cruz Verde A la Santísima Cruz Verde Y a la Santísima Cruz Verde Y a la Santísima Cruz Verde Con supuesto de mucha vida De mucha salud Y a la Santísima Cruz Verde Y a la Santísima Cruz Verde Los padres de Celebrando 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 Y familia radicados En los centros de California Todos que vean los trastes Ahí se saluda por supuesto A toda la gente que va a ver esta película Allá en los ángeles California En la Unión Americana Es la fiesta tradicional Aquí en la Santa Cruz Verde Felicidades a toda la gente De San Andrés Y a toda la gente Que no pudo venir Llévese por supuesto Una bella impresión De toda la gente visitante De la blanda filofónica De los ángeles California Y de toda la gente visitante Vamos a brindarle un fuerte aplauso A la Santa Cruz Verde Que se escuche el aplauso A la Santa Cruz Verde En el estato 이제 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!